Ay, hermana, se me ve la cara de viejo, mira. A ti se te ve de señorita, Galilea. Ay, no, esta luz no nos está favoreciendo. Hermanas, ¿qué crees que ya nos pusieron? Mira, estos reflectores aquí, como para que nos... De adrede, miren, fíjense. A ver, acá está uno. Y luego por acá otro. Mucha luz, hermana, por eso no me vio ya como mujer, no. Ya saben que a mí me favorece la oscuridad. En la oscuridad nos vemos más que más mujeres, más guapas, más bonitas, más sentir a la Gali. Te ves buena, ¿eh? Desde que llegó la Galilea dije, se ve buena la Gali. Sí le ando dando que un picotazo, pero con un cuchillo. Ay, mi esposo. Él me ocupa, mi esposo, es mi esposo. Ay, mi marido, el que me va a dar el gran cheque. Te cogeo. En verdad, ya lo que quiero es que los aguinaran. Te cogeo, te cogeo. No, no, va a ser así. O más un... O más un qué. Yo te cogeo arriba del... No, no, cállate eso, no. No, eso no, hermana, no. No, mi espiquete se dijo así. ¿A poco? Sí, sí, cochino. ¿Y a ti te gustan cochinos o más o menos? ¿Eh? ¿Te gustan cochinos? Mira, ahí viene este carrito. Este carro quiere con nosotras. Ese cuaja, ¿eh? Ese cuaja. ¿Pero de qué? De mierda. Ay, hermanas, ya andamos aquí en las reales oficinas, laborando. Galilea, qué milagro que salió hoy porque no había salido, hermanas. Estaba cansada mi comadre. Se quedó dos días en los brazos de Morfeo y de el... ¿Cómo se llama? Deliz. No, deliz, no del otro, del coño, mamá. ¿De qué? El viejo que... ¡Del Adonis! ¿Qué creen? Que ya Galilea ya se quedó con Adonis. Como Lisset regresó con su esposo, pues Galilea se quedó ya con Adonis. Entonces están viviendo cuatro. Ajá. Lisset con su marido en un cuarto y Galilea con Adonis en otro. Ay, hermana, ¿y qué tal? ¿Sí aprieta? ¿Eh? ¿Sí aprieta? Sí, con Lisset. Aprieta más Lisset a Adonis, y vos, ¿no? No, luego sí es cierto, hermana, a veces aprieta más uno que los niños viejos. ¿Sí o no? Sí, a veces los viejos ya están en el agua. Ay, me quedó fría a veces, hermanas, ¿eh? Que a veces... No, de veras, como gorda en tobogán. Órale, y todavía te dicen ya, mija. Uh, mijo, ya estoy completa dentro de tú. ¿No, verdad? ¿Sí o no? No, no, me quedó fría, por eso sí te creí, hermana, que la Lisset está más cerradita que quien y quien. ¡Que varias! Ay, no, hermanas. Ve, Lisset, hazla con todo. No. ¡Ay, me quedé dormida! Sí. Me levanté conmigo, anduve de ahí haciendo dos, tres cosas y me levanté. Sí, me levanté porque... Me quedé dormida y me levanté, hermana. ¿Sabes qué? Últimamente, ¿cómo me estoy quedando dormida? Y me quedo bien a gusto dormida. Sí. Con la televisión prendida, con el volumen bien bajito. Siento como que hay alguien ahí. ¿Sí? Siento como que estoy en casa, como que mi mamá me está acosando. Ay, no, no sé cómo explicarles, hermana. Ahora sí me quedo yo dormida. Y bien a gusto, ¿eh? Escuchando que está hablando algo. Ay, no sé por qué, hermanas. Ya me irá a llevar... Ya me irá a llevar la Siphoris. Ay, no, hermana. Ay, la Galila. Ni la estoy grabando y Galila está así. Es que se trajo un vestido, miren, muy jorgoroso, mi comadre. Te ves buena, Galila, ¿eh? Mira. Poquita. Se ve buena la Galila. Ay, no, Galila. Ya me está. Y yo me traje, hermanas, como siempre, me traje mi peluca de la suerte y me traje mi queira, Galila. ¿Eh? Tu falda de la suerte. La falda de la suerte, hermana. Ay, el antien no trabajé más que un... Y ayer que me traje mi peluquita de la suerte, ¿qué creen que me fue chistoso? La verdad, hermana. Que esta peluquita me da el éxito. ¿Eh? Y esta falda, hermanas, cada que me pongo esta falda, no es mentira, ¿sí o no, Galila? ¿Me hago cuajos o no? La verdad que sí, cada que me pongo esta falda, hermanas. Y esta no va a ser la excepción, ahorita van a ver. Y no de lechuguilla, de cash money. Sí, hermano. Tengo que, hermana. Ahora sí se ve moviendo las oficinas. Ay, hermana, pero temprano sí se ve moviendo las oficinas y luego más tarde ya se queda bien tranquilo. ¿Quién sabe por qué? Ay, ahorita me hablaron porque me hicieron una entrevista, hermanas, en zona franca de... de allá de León, Guanajuato, de lo mismo del tema de lo que había pasado y por eso llegué tarde porque estuve ahí, fue vía, fue vía telefónica, hermanas, y estuve ahí contestando todo lo que me estaban preguntando. Muchas gracias a los de zona franca. Al rato va a salir la nota ahí. Ay, y luego, ¿qué crees que... ¿Qué creen que vayan a ver un video que está en Babadum? Donde está Ariana. ¿Te acuerdas que le hicieron uno Lisbeth Rodríguez? Ah, pues ya salió otro. Y luego, ¿qué creen que hay en el DC? El viejo no tenía mi número. Dice, porque... Aquí dice Vanessa Labios 4K. ¿Por qué tienes a Vanessa Labios 4K? Le dice la vieja. ¿Quién es Vanessa Labios 4K? Era un ejecutivo. El ejecutivo agarró a Ariana. Ay, para que vayan a ver ese Babadum, ¿no? Me lo mandaron, me lo mandaron y ahorita te lo enseño. Ahí dice, ¿por qué tienes a Vanessa Labios 4K? Dice Ariana. Ay, es que ella es una... Anda con las asillas así y que no sé qué. Ay, para que lo vayan a ver, hermana. Pero yo creo que era un ejecutivo de aquí que tenía mi número. Sí, pero le voy a reclamar a la toja que porque se lo dio, hermana. Se lo voy a reclamar a la vestido. Jota, ¿por qué le andas dando? Y le voy a dar un cachetadón de en seco. ¡Horale! Le andas dando. Hermana, ya me quemó bien feo. ¿Qué va a decir mi esposo? Sí o no, hermana. Yo, varios esposos. Ay, mi hija. Ay, me dio comezón. Se me olvidó mi esponjita con la que me quito el brillo, hermana. Mi esposo. Mira, luego lo evo. Va a querer con su cuerpo de la gali. Se ve buena la gali. Se ve buena, ¿eh? Se ve rica, sabrosa, apetitosa. Se ve sabrosa. Ay, hermanas, está haciendo frío. Pero ahorita temprano, déjenme les platico que temprano aquí en la oficina no hace tanto frío. Yo me tapo aquí en esta bardita. Porque miren, esta bardita como que nos tapa el frío en el lomote de luchador que tengo. Este, y ahorita no hace tanto frío. Todavía soporto estar entre la avenida. Pero, mija, ya entre dos de la mañana a tres, se suelta un fresco, pero sabroso. Y aquí me verán, miren, como viejita, arrejolada. No, hermanas, es que luego a mí me duele la espalda. Y el tamagotchi lo traigo como de pingüina, bien helado. No, mejor me arrejolo aquí. Y ya luego temprano ando con que ya me están dando sueños que me acostumbré a los horarios de mi mamá. Espérenme, no, hermana. Ay, no, el muchacho viene al banco. Pensé que quería con mi cuerpo, pero como que viene al banco. Hola, espérenme, hermanas, ¿eh? Sí, aquí adelantito está todo el escándalo. ¿Sí? Todo el, ajá, mi amor, aquí adelantito ya llegamos al, al cinco letras donde te voy a hacer feliz. Como una lombriz a lo grande, mi amor. Te voy a dar todo el truco, todo el teje maneje. Ahorita tú vas a ver, mi amor, de qué soy capaz, de qué estoy hecha. Te voy a mandar más seco que el desierto. ¿Me sale con este? Sí, mi amor. Bien, ahí está. Aquí te sales. ¿Qué? ¿Cuál me va a tocar? ¿Esta educación? Sí. ¿Cuál me va a tocar? ¿El siete? Ah, me parece fuerte. ¿Es una siete? Sí. Es la de la suerte. Ah. Bueno. Hemos llegado a donde me voy a entregar a muerte y todo con mi esposo. ¿Verdad que sí, mi amor? La tarta. Me voy a entregar a muerte con mi esposo. Pero a muerte. Ay, mi amor, así como si oye el chorro ha de estar la manguera. Ay, no. Pues vamos a entregarnos ya que, mi amor, en esta verdadera y auténtica cama voy a sentir todo el verdadero rinco. De mi verdaderísimo y auténtiquísimo. Ay, no, mi amor. Quiero entregarme contigo como en amor real, en cuerpo y alma. ¿Será posible o qué? Sí, estoy perfecto. Sí, estoy perfecto. No, estoy adelante, mi amor. Ay, mi amor, es que me costaste mucho trabajo. No más no podía hacerte que acabaras todo el teje maneje. Dije, ay, este muchacho trae pila. Me va a dar hasta para llevar y no traje topper. Ay, mi amor, dijiste, me va a dar hasta para mis chicles, mi amor. Me dejaste toda... Es exhausta, mi amor. ¿Tú cómo quedaste? Exaustos, tú, a gusto. Se van picando otra botón. Se van picando ahorita. ¿Vas a contratar entonces a otra? Ahí está mi amiga. También se ve buena. ¿No le he visto la que estaba ahí? La Galilea. Es alegre. ¿Te la he hecho o qué? Bueno. Sí, también dale un piquete de arede, órale. Porque se anda portando mal. Órale. Sí, sí. Sí, sí. Sí, te la viento que nomás pregúntale, mi amor. No tiene nada con preguntarle. Bueno, bueno. Se ve buena. ¿Qué le pasó? No se ve. Está buena, mi amor. Échátela, está buena y es buena onda, eh. Te la recomiendo a ciegas. ¿Te la recomiendo a otra algo o bueno? Sí, sí, mejor. Yo ya le di lo todo un picotazo y la apretada. Está más apretada que... ¿Qué qué, mi amor? ¿Qué te puedo decir? Que un burro a primavera. Como madres, pues ya me dejó mi esposo. Ya me dejó aquí en el... Otra vez en el... En la office. Me vino a dejar hasta acá. La verdad es que siempre les digo que me dejen aquí, miren, en la Guadalajara. Como que voy a comprar un café o algo porque, ay, sus padrinos mágicos. Ya saben que nomás nos están checando a quién nos aborda, a quién nos baja, a quién así. Y llegué ya y no está la gali. Miren, la oficina sola. Miren. No está la gali. Se ha de ver ocupado. Uy. Entonces quiere decir que se iba a ver trabajo, hermanas. Prima, que les dije que esta peluquita es la de Letito, hermana. El hombre dijo que en cuanto me vio no resistió. No resistió y quiso hacerme suya. Quiso hacerme rápidamente suya. Así que pues, ¿qué hago yo? Si yo soy totalmente una chiquilla miona. Ay, no. Pues ya a esperar a ver si viene otro que quiera y desee en decadencia. Ya que, ya que, Lina, hermanas, ya que, pues, a esperar el siguiente. Primeramente, Dios, sí, había mucho trabajo. Ayer estaba yo sola y sí hubo trabajo, fíjense. Gracias a Dios, sí hubo trabajito. Pero fíjense, los hombres, hermana, para que vean que los hombres vienen y nos ocupan a nosotras porque somos unas mujeres ya. Es que ellos, el hombre me decía, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué haces para tener ese cuerpo? Pues yo, ay, mi amor, ¿cómo te atreves? Pues así, nací desde chiquilla. Le dije, no, mi amor, pues es que me he puesto esto, me he puesto lo otro. Le digo, mi amor, yo sentía como que estaba bien asquerosa. No, mi amor, estás bien buena. Ay, los hombres, hermana. Es que ya los hombres todos se comen, hermanas. También a veces, por eso ya ni les creo. Porque tanto me dicen a mí que estoy bien bonita y bien buena, como se lo pueden decir a mi comadre, a aquella, a quien y a quien no le dicen, hermana, varias. Pues ya, no, luego no. Hermanas, si se van y se los dicen a sus esposas que les juraron ante el altar serles fiel en lo próspero y en adverso, en la salud y en la enfermedad. Y miren dónde andan con la 4K. ¿Qué me espero yo que soy una fruta? ¿Qué me espero yo? No, por eso ya no les creo, hermanas. Por eso, mujeres, tojas, no les crean. No les crean, hermanas. Nomás díganles de dientes para afuera que sí, que está bien, pero por dentro... La verdad, hermanas, yo así le hago. Yo ya no creo. Ya, hermanas, yo prefiero mejor este... Pues mejor ser feliz y así, hermanas. Que estás bien bonita. Ay, tú más. Que estás bien buena. Tú más. Que tienes un pelazo. Tú más. Pa' todo tú más, hermanas. De hoy en adelante ya saben, contesten. Ay, que estás bien bonita. Ay, tú más. Ya va a ser la nueva de hoy en adelante, hermana. Tú más. Pa' que si te sientes tú ofendida, pues digas, ay, te la regreso. Y pim, pum, papas. La neta. Ay, 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 ay. Y no se les olvide seguir en el canal a Bella Galilea. Que aquí estaba, hermanas. Pero me tuve que ir, miren. Es que se estacionó el hombre, pero pensé que venía al banco, al cajero. Y de repente me dijo costos. Y le dije, dijo, sí, súbete. Ni siquiera. Rápido. Así me gustan, hermana. Que no estén. Pero, ¿qué hay qué? Pero date una vuelta. A ver, una de aquí al centro para verte bien. Te puedo agarrar. A ver, para ver cómo está. Si aguada o dura. Que este, que el otro. Ay, no. Hermanas, porque luego a lo último. Déjame, doy una vuelta. Déjame ir al cajero. Voy a ir a ver a las otras. Ay, chicas. Así me gusta. Rápido. Súbete, pues. Órale. Quiero con tu cuerpo. Y ya, hermana. Qué chicas. Y luego andan viendo a todas y luego regresan. Mija, no sabes. No conoces una de allá abajo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues ya la subí de repente. Ya no traía el dinero. Ay, mijo. Pues esto te pasa por andar subiendo una y otra, mijo. Ay, no, hermanas. Por eso, si va a venir usted aquí a las grandes oficinas por su fruta de temporada. Escójala bien. Que esté de temporada, no pachichi. Porque luego se llevan a las pachichis y luego vienen a reclamarnos a nosotras las de temporada. Oye, si es que aquella estaba pachiche. Ay, mi amor. Pues a mí, ¿qué me dices? Yo soy de temporada. Soy fruta de temporada. La neta, hermanas. La neta. Bueno, pues yo ya me voy a despedir, hermanas. Es un video grabado. Oiganlo bien grabado. Pero todos dejen su verdadero y auténtico like. Disfruten el video. Siéntanlo. Tóquenlo. Acarícienlo. Pero dejen su like. Chútense la publicidad. Y sobre todo, dejen su comentario. Un bonito comentario, hermanas. Donde me digan de todo hasta bonita. Porque me han dicho de todo menos bonita. Les mando muchos besos y bendiciones. Que tengan una linda y maravilloso día o noche. Depende de donde me estén viendo. O mañana. ¿Sale? Les mando muchos besos y bendiciones. Bye, bye.